Tengo una ansiedad de ti De aquel cariño que sentí En esa tarde que te vi No resistí, me enamoré Tengo una ansiedad de ti Que me aprieta el corazón Con la mirada que entendí Jamás te olvides de escribir Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Tengo una ansiedad de ti Eternamente tú en mí En cada carta que mandé Encontrarás mi gran amor Tengo una ansiedad de ti Tengo una ansiedad de ti Que me angustia el no verte aquí El tiempo es una eternidad Cuando estás lejos de mí Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto, tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Si algún día te pierdo Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto, tanto y mucho más 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 Te adoro tanto, tanto y mucho más